Calsas, hoy traje a los colegas para jugar unos escondites, pero no va a ser en cualquier lugar Estamos en la fábrica de Poppy Playtime donde se encuentra Huggy Wuggy Así que ¿Quién será el mejor de todas las partidas? Así que ahora ya vamos a empezar, están preparados para este escondite Y ojo que tenemos por ahí a un invitado especial también ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el invitado especial? Pues ya lo irán descubriendo cuando vayan avanzando por aquí del mapa, ¿sabes? Defu, 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 defu Dime, dime, ¿qué pasa? Estoy, espera, espera, no salió Estoy a tus servicios Ah, oh, gracias, mira, qué buena gente No quiero ahorita servicios, ¿sabes? Mira, ya está, ya está Espérate, ¿qué hablan, qué hablan? ¿Qué tipo de servicio? Uy, cállese No, no, no No les hagan caso, por favor Ahora, tocará hacer aquí una rotación para ver a quién le va a tocar ser el que va a contar Y bueno, obviamente los que nos vamos a esconder Y por eso tenemos la máquina de última tecnología Que se ve en casi todos los videos de siempre Ahí está Solamente le tienen que tocar el botoncito Y el que no sepa contar, ¿qué? A ver El que no sepa contar ¡Oh, verde! Que vaya al colegio, ¿eh? Vamos ¡Verde! Toque Ah, vale Oh, Corrin Oh Yo voy a contar hasta 10 Ustedes busquen todo El palo no sirve, güey El palo solo es adorno El palo es adorno Depende cómo lo veas, ¿sabes? ¡Au! Perdón Ay, no, no, no Ya listo Vayan a esconderse Yo voy a empezar en la cuenta Así que es hasta 10 Aprovechen 10 9 8 Estoy escuchando pasitos, ¿eh? ¿En cuánto iba? Ah, sí 6 3 Uy, qué rápido No digo 4 2 1 Creo que ya debería estar yendo por esa gente Ahora a buscar aquí a los colegas ¿Dónde estarán? O sea, el mapa es bastante grande Ya te digo Tocaría buscar a cada uno Yo sé Yo sé que ustedes son bien ahí Para esconderse Pero Tampoco abusen, ¿eh? O sea Ahorita no Uy Esa gente sí sabe hacerlo En la vida me vas a encontrar Sí, les voy a saber que a mí me encontrarás pronto Yo tengo que esconderme para cazar Así que Ya no me vas a encontrar más ¿Qué han hecho? Oigan ¿Y si voy a tocar la base, Gann? No, ¿cómo? ¿Qué vas? Uy, vi una cabeza Este juego no tiene fin Lo único fin es que tengo Hola Hola No quisiera Listo Ya tengo al primero Ahora sí Ven a apoyar Ven a apoyar No es necesario espada Porque igual bajas un montón, ¿sabes? Entonces, ¿para qué me diste un palo? No sirve de nada No, solamente de adorno No, me estafo No, me estafo ¿Dónde podría estar esa gente? No veo Sospechoso, ¿eh? Sospechoso A ver Había visto uno para allá Pero no ¿Dónde está? A ver, vamos, vamos, vamos Vamos, porque seguramente Uy Y por acá Miren a quién tenemos Ahí está Ahí está el invitado Es el mismísimo Huggy Buggy Si es que, ¿sabes? Lo hemos tenido que secuestrar Vamos a liberarlo No, 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 no Oye, tú sabes lo que me ha costado secuestrarlo para poder habilitar esta sección y poder jugar No, no, no No lo liberes No, 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 por favor, déjalo ahí Está feliz de momento Así que, ¿dónde está la gente? No los veo, ¿sabes? No lo sé, no lo sé Estamos muy bien escondidos Hay que esconderse Por acá hay entradas A ver, lance las pistas porque no lo encuentro Sí, podrían lanzar cohetes, digo Buen punto Estoy cerca de... Estoy cerca de sus pies Cerca de sus pies Está en el piso Está en el piso Hola, Cory Hola Hola, Cory Caído del cielo, ¿sabes? No, no, no Ven, 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 ven ¡Listo! Oye, Cory Pero tú de dónde saliste Yo no te vi Caído del cielo Ahora no me vas a ver Ahora, ahora Hace medio mal que me viste No es broma No es broma que no te vivo Sí, sí Clarísimo Sospechoso Lo peor es que Iba a tirar a Thor Y me tropecé Y me caí Se podría decir Que estuviste caído del cielo ahorita Más o menos, ¿eh? Así es Nos falta buscar al zorro Soy tu ángel que me ha ido, bro Quisiera Tendí la pista ¿Dónde está? Cerca de sus pies ¿De los pies? Están que vos Sí, cerca de sus pies Cerca de sus pies Cerca de sus pies, dice O sea, está en el piso A ver, búscalo ahí ¿Aquí? No Ah, no sé ¿No te parece sospechoso Esa silueta? Veo unos ojos Que me miran Sí, yo también Estoy viendo lo mismo, ¿eh? ¡Listo! Me caminaron Por encima antes Y no me vieron Vi algo más naranja De lo normal En esas cosas, ¿eh? Ha estado súper raro No Funen a Corrin, ¿eh? Mira, matando aquí al Thor Grabado, papu Grabado Te pasa Ah, bueno, se murió también Nos vamos a la segunda ronda Y ya le dijeron tan rápido ¡Dale! Ya le dije Ese se vio, ¿eh? Se vio Cómo te quieres desligar De tus responsabilidades, Corrin Venga, venga Vamos a recoger acá las cosas Que nos toca Y vamos a escondernos Ok, voy a contar hasta 20, ¿vale? ¡Hasta 20! Sí, que mucho Ok, ok Ok, ok Ok, ok Tor, 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 tor Ven por acá 5 Chicos, ustedes son dos azules Se los va a presentar juntos Sí, sí, sí No, que venga, que venga ¡15! ¡20! ¿Cómo? Cuidado, cuidado ¿Cómo? La cuestión no te va Le iba contando de 5 en 5 ¡Cinco de 5 en 5! Sí, nunca dije que iba a contar En uno en uno Esconde, esconde por ahí Esconde por ahí ¡Ay, ay, ay, vacinio! ¡Ay, vacinio! ¡Que no me dejas respirar! ¡Ay, lo oyente! Bro, por favor O sea, la espada que tienes ahí Me pone nervioso, ¿sabes? Tranquilo Los escucho Tranquilo No, no, no Es que cuidado Cállate porque si no nos va a escuchar ¿Sabes que nos vamos a quedar aquí sin respiración, no? Vale Lo sé, lo sé Pero estamos disfrutando de los años Tranquilo Más o menos ¡Oh! ¡Oh! Ya se lo bajaron a Fux Pero estaba en un lugar Que era totalmente negro Es que no me diste el tiempo, tramposo Y de repente Veo algo en naranjas Tú que me brillan los ojos Yo corriendo hacia la zona Para poder esconderme Y Colin dice de la nada ¡20! Así de una para otra Uy, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Oye, Fux Si ya estás aquí, ¿no? Acá Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Están aquí, en serio Mira No sé yo Pero yo veo Como algo que está Saliendo de la puerta Adiós ¡Adiós! ¡Ah! No, 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 no A mí no me alcanza A mí no me alcanza A mí no me alcanza Ya me les escapé Ya me les escapé Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Ah! No, 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 deja, déjame, déjame, déjame No, 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 no ¡Ah! ¡Ada! ¡Qué asco! ¡Qué asco se ha pasado! Vamos a la tercera ronda Y bueno, Corín, tú ya no puedes hacer nada Yo tampoco, está entre ellos dos Hay que dejarlos, hay que dejarlos ¡Vamos! ¡Uy! Ya sabemos quién es, vas a poner tus habilidades De rastreador, ¿eh? Ahora es lo que te toca No va a ser difícil, a ver, demuestra Si eres un buen cazador Demuestra que eres un buen zorro Y no voy a ser tramposo, vamos Dale, dale, vámonos, vámonos ¿Dónde me escondas? No sé dónde es la próxima Escóndanse bien, ¿eh? Vale, está bien ¡Ah, bueno! ¡Ah, lo puse! ¡Buenísima! ¡Nueve! ¡Uy! ¡Diez! ¡Nueve y medio! ¡Nueve y tres, cuatro! ¿Qué haces? ¡Oye, está mal! ¡Yo sé, tú aquí, bro! ¿Tú qué haces aquí? Yo había llegado primero ¿Qué conseguiste? No, yo llegué primero aquí ¡Espérate! ¡Diez, diez! Ok, los voy a buscar, los voy a buscar A ver, ¿dónde están? ¿Dónde podrían estar? A ver, a ver Son dos azules Y un naranjita Cuidado, Cori Cuidado, Cori, cuidado Ok, dale ¡Vaya cosa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ya lo encontré! ¡No! ¡No lo he estado aquí! Yo estoy del equipo Ya lo encontró, Cori, ya lo encontró No, si lo sé Sincero, no sé ni dónde están ellos Sí, me di cuenta A ver, hay que contarlo A ver, te doy una pista Para que más o menos sepas Estamos en una zona donde puede haber un montón de cajas Obviamente basándonos en el juego ¡Oh, ya se lo encontró! Cori, pero tampoco se la dejes tan fácil ¿Por qué haces esas cosas, Cori? Yo no lo entiendo, la verdad Mejor diles las coordenadas Escondidos Ya los encontró No, no, no va a poder No va a poder No pueden pasarlo Estamos Pues sí pudo Hola Ah, bueno, gracias Voy a escapar Adiós, hasta la próxima Se me cuidan Cori, Cori ¿Qué haces? Adiós Ahí voy No, 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 no Déjeme Déjeme, déjeme, déjeme No, Tor ¡Ah! ¡Listo! ¡Qué suelto! ¡A la viercoles! ¡No! ¡Yay! Eso pasa por dejarnos tan fácil eso Vamos a la última Y bueno, ya sabemos a quién le toca No es necesario usar la máquina ¡Hola! Vas a ir, Tor Así que ve contando, por favor No sé Ya voy contando Que quiero esconderme Sí, sí, sí Que ya va Tranquilo Hazlo Uno Dos Tres Cuatro Pero no veas, tramposo Cinco Estás viendo, estás viendo No, no, tramposo No, no, tramposo Listo Nueve Listo, listo, listo Acá no creo que me vea Nueve y tres cuartos El tren de Harry Potter Ah En cualquier momento sale Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Empieza mi búsqueda Pero Al chile me da mucha hueva hacerlo yo Así que ¿Cómo? Tu, 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 tu Hola, señor Ugi 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 ¿No quieres salir? ¿Qué está que dice? ¿Qué habla? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué has hecho? Acabo de escuchar que has roto los cristales ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? Venga, che, pa' acá Mi compa Ugi 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 No, 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 no ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Lo ha liberado! No olvides ¡Ostras! Ya te vi No olvides ¿Quién fue quien? El que llamó a No, no, no ¡Ah! ¡No! No puede ser No olvides No olvides ¿Quién llamó a Ugi Ugi En primer lugar? Si él está gracias aquí por mí Pero ¿Cómo has hecho eso? Ni siquiera te está atacando ¿Qué estás hablando? Ah, porque le di unos Veinte diamantes antes Ya me lo perdonó Vente Que toca que nos encuentres Ah, bueno Pero de mí no se hace amigo No No, ya me di cuenta Tiene favoritismos ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ah! Ahí viene ¡Oh! ¡Ah! Me debes de dar Vaya precio Me debes de darle veinte diamantes Y cinco niños muertos, mano ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están, niños? Se quedó atrapado Juguet, chate Juguet ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están? No, es que el juguete que me persigue Perdón Ahora sí, ¿dónde estás? Vení, mano Vení Aquí estoy Estamos en un lugar secreto A ver Me queda en esta sala Para revisar, ¿ok? Me imagino La verdad Además yo también los vi Que habían entrado acá, ¿sabes? Ah, bueno Yo me había dado cuenta Bueno, ahí no ¡No! 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 ¡No, putridor! ¿Dónde están? Eh, pero es que Bueno, eh No he visto acá adentro Donde se han metido Así que ¿Dónde están? Oye, ¿sabes? ¿Qué es ese botón? Colaboren, ¿sabes? Colaboren de una vez Colaboren ¡Oh! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, que tenemos un aliado, eh Aunque no sé qué ha pasado Bueno, Colaboren ¿Qué estás haciendo? ¡Huggy! ¡Corre! ¿Pero qué haces? ¡Huggy! ¡Huggy! ¡No está haciendo nada! ¡Corre! ¡Huggy! ¡Sal! ¡Sal! ¡Huggy! ¡Compadre! ¡Dónde está! ¡Corre! ¡Corre! ¡A la shit! ¡Ya salió! ¡No! ¡Cory, mira atrás! ¿Qué? ¡Listo! ¡Ah! No, ¿cómo que listo? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómeteme! ¡No! Como que su aliado No es muy su aliado ¡Listo, muertísimo! ¡Pero, Huggy! ¡No! ¿Qué clase de alianza es esta? ¡Hey, Corre! ¡Tú no reveles mi posición! ¿Qué tal no sabes? ¿Dónde está? No, pero ya, ya, ya Yo ya sé que los dos están ahí Así que ahí voy Ah, Corre, aprovecho con el Huggy Solamente les diré que pasaron al lado mío Inclusive a escritores tú al lado mío No, sí, sí, sí Está aquí, está aquí, está aquí ¿Cómo? ¿Dónde? Está aquí, está aquí Ya no les voy a decir Solo los tuyos ¿Dónde está? Oye, no, pero Espérate, fude, fude, fude Pues que hay hueco equivocado A ver, espérate, espérate, espérate No estoy en los huecos Hueles Hueles a pan con chorizo, güey Bañate Oh, perdona, eh Oh, vaya Creo que lo huele así ¿Cómo lo has descubierto? Sí, ya debe estar acá Pobrecito, ya está bien resguardo Hola, mira, ahí está ¡Ah! Oye, pero espérense ¡Oh, lo mataron! ¡No salía! Y ahora ¡No! Pobrecito Y bueno, mis causas Hasta aquí estaremos dejando El video de hoy Espero que les haya gustado bastante Y decirles que el canal de los colegas Estará ahí en la descripción Por si es que quieren ir a visitarlo ¡No, bien! Gracias ¡No se suscrita! El Corrin, el Corrin ya tiene muchos El Corrin no El Corrin no, el tiene muchos Por verlos ¡No! No, sí, pero ahí los van a estar encontrando Definitivamente Y bueno, ahora sí Recuerden dejar su like Comentar Suscribirse Y compartir Que apoyaría muchísimo Y sin más que decir Causitas, causotas Te fusiquen Y los colegas se despiden ¡Ahora sí! ¡Chau, fás! ¡Adiós! ¡Adiós!